El bueno de Borja Iglesias. Botello, el once, ocho cambios. Sí, Isidro, ocho cambios que al final yo creo que ya es la tónica habitual, es la manera de gestionar la plantilla por parte del técnico chileno, así que hasta que el técnico aparezca con Juan a pie de campo, podemos pasar a verlo en la pizarra táctica. Mismo sistema, misma idea de juego, tal vez duda, en cierta medida, de la posición del tridente de medias puntas por detrás de Borja Iglesias. Lo han hecho en distintas ocasiones, Canales y Rodri, intercambiar la posición, pero en principio, tal y como jugaron en la última ocasión, Rodri en banda izquierda, recuerden, zurdo, para meter su fútbol por dentro, lo cual va a permitir a Alex Moreno tirar hacia arriba, ir hacia campo contrario. En la banda contraria lo que no cambia es la amplitud. Pellegrini juega con un equipo que es asimétrico porque por la izquierda mete un interior, pero por la derecha deja completamente siempre la opción del extremo, un extremo que hoy con la incorporación de Montoya seguramente vea desdoblada su posición para recibir ayuda y atraer a más rivales. Es una herramienta la que utiliza Pellegrini con Luis Enrique a pierna cambiada para buscar o bien el centro o bien el tiro. Y luego desde atrás, ya con la incorporación de Ruiz, que siempre tiene una parada salvadora en todos los partidos, una pareja de centrales que deben estar muy atentos porque este Girona de Michel es un equipo que acumula muchos futbolistas por dentro. Casi tres medias puntas de manera constante, lo cual debe hacer que Guido Rodríguez reciba la ayuda de esa pareja de centrales. Y luego William, hacia donde se mueva William, el Betis jugará. Si lo hace hacia la derecha tendremos la amplitud, si lo hace hacia la izquierda tendremos más versatilidad y más juego asociativo con Canales y con Rodríguez. Pero en definitiva es el futbolista que debe unir defensa y ataque desde el balón. Y la punta ofensiva para Borja Iglesias. Hoy ante una presumible defensa de tres centrales, que es como suele jugar Michel, el Betis debe dar amplitud por los costados, Alex Luis Enrique, ayudas de Montoya y las medias puntas. Son goleadores, son futbolistas de carácter ofensivo. ¿Dónde está el punto de inflexión? En la concentración atrás. Debemos evitar las contras, debemos evitar que el Girona se sienta cómodo y sobre todo Isidro, debemos imponer el juego de posesión. El Girona, Botello. Perfecto Isidro, sobre todo la juventud es algo que llama muchísimo la atención. Un equipo recién ascendido, pero que reúne esa juventud de los metros finales con la sobriedad en la parte defensiva. Si quieren lo pasamos a ver en la pizarra táctica. Sobre todo la manera de jugar tan interesante partiendo de tres centrales. Una manera que tiene clarísima a la hora de sacar el balón jugado donde posicionar a su equipo y el nombre propio tal vez sea Bernardo. Recordarán el magnífico central ya del Girona en la otra etapa en primera división con pasados sevillistas. Futbolista colombiano muy potente en duelos por arriba sobre todo. Defensa de tres que debe sujetar Borges Iglesias. Está muy acostumbrado el futbolista vético en maniobrar ante inferioridades numéricas y ese esfuerzo constante seguro que va a intentar liberar un poquito a Canales. Canales que va a tener de pareja de baile a Oriol. Recordarán el ex del Barça, un futbolista muy posicional, muy potente, muy fuerte. Pero la clave de este Girona está en ese rectángulo amarillo que hemos posicionado ahí. Porque por ahí las medias puntas. Sobre todo Reiner, futbolista interesantísimo, cedido por el Real Madrid. Y las bandas, atentos a los carrileros, jugadores de 18, de 20 años, superjuveniles prácticamente, mucha juventud, amplitud por fuera para tener por dentro esa manera de jugar de medias puntas. ¿Por qué insisto en ese rectángulo amarillo? Porque por ahí hoy tanto Guido Rodríguez como William Carballo deben estar atentísimos a la hora de defender. ¿Qué es lo que va a querer Girona? Que Luis Enrique tenga que bajar a defender junto con Martín Montoya y que Rodríguez ayude a Alex Moreno. ¿Qué es lo que va a pretender Pellegrini? Todo lo contrario. Ese juego por dentro de Rodríguez, esa amplitud de Luis Enrique, obligar a los carrileros de Michel a no estar cómodos. A que sea el Betis el que desde el minuto uno Isidro esté sujetando con una presión alta al equipo hoy visitante. De poder a poder, amplitud en las bandas, pero esas medias puntas, Isidro. Me parece que es donde hoy Pellegrini debe poner esa lupa, como bien ha hecho seguramente Alvaro con Guido Rodríguez. Bueno, pues las claves, las claves de este frente a frente entre el Real Betis Balompié y el Girona. Volvemos a la Cotello.